El municipio Autónomo de Lares, la oficina de cultura y turismo, y su alcalde honorable Roberto Pacán Centero presentan Fiestas de Pueblo, 8 al 11 de diciembre. Parada Fiestas de Pueblo, Machinas, Kioscos, Payasos, Ninsi López, Juan José y San Juanabana, Christopher Rivera, Plenéalo, Edgar Daniel, Javi Namur, Grupo McCain, Black Huellaba, Melina León, Tito Nieves y Elvis Crespo. Fiestas de Pueblo en Lares, 8 al 11 de diciembre. Otro éxito de Sanabria Events.com Produce Alfonso Sanabria, eventos que son un éxito. Auspician.